Oh, no puede ser chicos, realmente tengo que arreglar estas ventanas, es que siempre que es de noche me gusta escalar por los techos y rompo las ventanas, pero ya toca arreglarlas, la verdad que sí, de hecho chicos la palabra mágica de este video va a ser ventana, comenté ventana y les voy a dar corazoncito en los comentarios, claro que sí. Ay, es que a mí me encanta estar en los techos, pim pam pum, ey mira, por allí está Bubafant, porque estará cerca de mi casa, parece que está pensativo, ay me caí. No, no, ya me vio, ya me vio, no, no, mejor me escondo, mejor me escondo. Bubafant, ¿por qué estás ahí arriba? ¿Qué pasa, causa? No, no soy Bubafant, soy su estatua. No es cierto, eres Bubafant, te estoy viendo aquí Bubafant, ¿qué te pasa? No, no soy Bubafant, soy su estatua. Mentira, si eres Bubafant, ¿qué te pasa? Ya, ya, sí, sí, soy Bubafant, soy Bubafant, pero, 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 no me pegues por favor. ¿Por qué te pegaría? Yo no soy así, ¿qué te sucede? Sí, ya lo sé, pero es que hice algo, algo muy terrible, algo catastrófico, algo super mega, mega, no, mega, 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 ultra mega malo. Mmm, ¿sabes qué? No lo creo, tú eres buena persona, jamás harías algo para dañar a la gente. Eh, eh, puede ser, eh, la, eh, te lo voy a contar, está bien, te lo voy a contar. Eh, a ver, dime, Bubafant, pero seguro estás exagerando. Vale, vale, lo que pasa es que yo estaba tranquilo en mi casa trabajando, en mis pociones, como siempre, y entonces llegó Crafty Core y me dijo, toc, 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 me dijo así, mira, mira, así me dijo, Bubafant, por favor, Bubafant. Lo que pasa es que la profesora de live me dijo que, que voy a reprobar todas mis baterías y necesito que tú me, bueno, me crees una poción para multiplicarme y hacer todas mis tareas súper rápido. Y yo, como soy muy buena persona, sí, 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 como soy muy buena persona, le dije, Crafty Core, tranquilo, es demasiado fácil. Entonces me fui a mi laboratorio y hice, tac, 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 y hice, tac, 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 la pantalla, tac, 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 la pantalla, tac, tac, la pantalla. Y después de eso, pues creé una poción súper mega épica para que Crafty Core se multiplicase por cien. ¡Hala! Eres muy inteligente, pero ¿cuál es lo malo de todo esto? No tiene sentido, ¿la ayudaste? Sí, 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 la ayudé, pero lo más malo es que luego me dijo que era mentira, que ella no lo quería usar para hacer su tarea. Si no, ¿para qué lo quiere usar? ¿Para qué quiere hacer tantos Crafty Core? ¿Qué le pasa? Para atraparte. ¿Qué? ¿Para atraparme? ¿Qué hiciste? Esa loca estaba enamorada de mí obsesivamente, me quiere atrapar, y eres un cien. ¡No me pierdes! ¡No me pierdes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mejor escapo! ¡Mejor escapo! ¡Ay, no puedo creerlo, chicos! Si ya era suficiente tener a una Buafán que estaba enamorada de mí, que me persigue y me espía todo el tiempo. ¡Ay! ¡Ahora tengo que aguantar a cien Crafty Corn! ¡No puede ser! ¡Cien Crafty Corn! ¡Ay! ¿Y no qué hizo Buafán con esa poción? ¡Ay! Necesito un poco de relajo. Creo yo que mejor me voy a la piscina, chicos. ¡Espera! ¡Ahí está Buafán! ¡Pero es Buafán! ¡Digo Crafty Corn! ¡Pero solamente es una! ¡Ah! ¡Ay! ¡No creo! ¡No creo que Buafán me esté mintiendo! ¡Sí! Voy a ponerme... ¡Espera! ¡Un segundo! ¿Qué es esto? ¡Espera! ¡Cien Crafty Corn! ¡¿Qué?! ¡Crafty! ¡Hola! ¿Cómo estás, Kenneth? ¡Ahora no vas a poder escapar de nosotras! ¡No! 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 ¡Soy muy un Crafty Corn! ¡Perfecto! ¡No! ¡Chicos! ¡Si el Crafty Corn me quieren besar! ¡No puede ser! ¡ Petersito ayuda! ¡Espera lo que hiciste! ¡Buafán! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Por fin día de escuelita! ¡A mí que me encanta la escuela! ¡Disfrutarla! ¡Claro que sí! Me encanta porque la verdad, la profesora de like todos los días nos enseña cosas diferentes y productivas y bonitas Y nos ayuda a tener un mejor futuro, claro que sí Pero bueno chicos, ya vamos a... No puede ser, ahí está Dog Day Hola amiguito Perro Díaz, ¿cómo estás? ¿Qué pasa mi querido Kana? ¿Qué pasa mi querido amigo? ¿Qué pasa? Escúchame, escúchame, mira ya, mira ya un ratito Ah, sí, ¿qué pasa aquí? Voy a dejar mi mochila, voy a dejar mi mochila en el... El galán, el que ya lo quiere todo ¿Me acabas de decir galán? ¿Qué te pasa? No, 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 pero nada ¿Pero puede ser que tiene otra mochila más? Otras mochilas todos los días, ¿no? Eh, sí, sí, bueno, gracias por decirme galán, aunque eso es muy raro de tu parte ¿Qué te pasa? Mira, mira, justo me apareció el que tenía que aparecer contigo, ¿no? ¿Qué le pasa, no? ¿Cómo estás amiguito Pollo Pío Pío? La hora llegó, la hora llegó, ya llegó el guapo y me miró La hora llegó, la hora llegó, le llegó el guapo y me miró ¡Qué raro! Están los chicos de la escuela el día de hoy Bueno, chicos, tengo que ir a clase, gracias por sus halagos Eso es muy raro ¡Vamos a clase! Bueno, hola, ¿qué tal, Crapticón? Hola, ¿qué tal, Hopi? Hola, qué guapote Hola, ¿cómo estás, Cata? Qué milagros que llegas temprano Ah, sí, sí, bueno, tan tímida como siempre Oye, Hopi, lárgate de mi sitio, ¿no? ¿Qué haces en mi sitio? Ay, queda por ti, mire Ah, sí, ya está Bueno, eh, eh, bueno, Crafty, eh, parece que todos han llegado temprano el día de hoy, ¿no? Eh, así es, parece que todos llegaron temprano Oye, eh, ¿por qué Hopi me acaba de lanzar flores? Eh, eh, ¿qué significa esto? Ah Eh, no lo sé Ah, eh, ¿sabes qué? También te comento que todos al inicio cuando llegué a la escuela me estaban molestando Me estaban diciendo guapetón, ¿tienes idea de por qué me estaban diciendo eso? Eh, la verdad es que no sé por qué, pero mira, te traje una manzana Ah, gracias por la manzanita, Crafty-Con Ay, lo agradezco mucho Ojalá mis demás compañeros fueran tan buenos como Crafty-Con Gracias por el salmón, Hopi Gracias ¿Eh? ¿Qué le pasa, Hopi? ¿No te parece que Dog Day respiraba demasiado fuerte? Ay, sí Oye, los compañeros están extraños también, ¿no? Pensé que iban a estar tranquilos en sus mesas ¿Sabes? En sus sitios Así es Pero, bueno, este Eh, 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 eh Hopi, ¿por qué? ¿Por qué das muchas flores? Eh, Hopi Eh, porque está muy guapo Eh, yo estoy muy guapo Eh, gracias Eh, por decir eso Eh, chicos Los pollitos te chiflan Eh, ¿por qué? ¿Por qué me chiflan? Uy, ¿por qué es todo tan raro, Crafty-Con? No entiendo Eh, no lo estoy de verdad Afuera y adentro de la escuela se ve súper chido Eh, ¿sabes? Que estoy un poco... Ya, chicos, díganme la verdad ¿Por qué me están molestando tanto? Ya, chicos, me están molestando Mejor, mejor yo me voy, adiós Ah, eh ¡Ve por tres, Tigre Galán! ¡Ve! ¿Cómo? ¿Qué? Vete por ella Eh, Hopi ¿Por qué pasa, Hopi? Hopi, escúchame Tú me vas a... ¡Graci! Ay, no puede ser ¡Hopi! Cuéntame la verdad ¿Qué está pasando? Esos tontos están trolleando Cuéntame, ¿qué pasa? Pero que está pasando Que está muy guapo ¿Cómo que me... ¿Por qué me besas tú? ¿Qué te pasa, Hopi? Ay, Dios mío Dios mío Crafty Estoy harto de la escuela Me voy a ir Eh, no Lo que pasa es que ¿sabes por qué te están molestando? ¿Por qué me están diciendo guapo y lanzando flores y así? Lo que pasa es que... Que hay alguien... Que hay alguien... A alguien le gustas ¿A alguien le gustó? No creo que sea Kiken Chicken Fuera de quien me besó No, la verdad No ¡Le gustas! Eh... Creo que habla de Aza Salmón Bueno, ahora sí ¿Qué decías? Bueno, es que le gustas a alguien Y no sabe cómo decirte Y por eso no me molesta Para nada del mundo está al frente tuyo Así es, así es Le gustas a alguien ¿Al frente mío? Le gustas a alguien Y no te voy a decir quién soy Ah, espera un segundo Sí, no te voy a decir quién es Porque es ella Ah, Crafty Corn ¿Acaso tú te has enamorado de mí? ¿En la escuela? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de la escuela? Eh, Crafty Corn Eh, no puedo creerlo Ahora entiendo por qué todos me molestan Estás enamorada de mí Sí, sí te traje flores Ah, está bien Muchas gracias, Crafty Corn Pero la verdad Que mi corazón Le perdié Ah 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 No puede ser, Carnap No puede ser Mua Ah Chicos ¿Qué acaba de pasar? Me acabo de quedar en shock Hola ¿Qué tal? Chicos ¿Cómo están? Soy Carnap ¿Cómo se encuentran, chicos? Ay La verdad que hoy andamos Ya saben Con muchas ganas de comer Como en todos los videos Siempre tengo hambre Siempre tengo ganas de comer A los Smiling Creators Y nada está funcionando Nada Pero hoy estamos muy decididos, chicos Demasiado decididos Tan decididos Que me voy a llevar todas Todas mis bombas de humo Es decir Los que toquen tanto humo Van a quedar automáticamente dormidos Y van a ser Presa fácil Así que, chicos Voy a llevar todo lo que tengo Porque hoy sí o sí Vamos a comer Así que me llevo todo lo que tenemos Y además de eso Vamos a llevar Esto de aquí Que es muy importante Pero bueno, chicos Antes de seguir con el video Quiero que sepan que Dejen su like Suscríbanse La palabra mágica del día de hoy Va a ser Va a ser Va a ser sol No sé por qué Pero va a ser sol Comenten sol Y les voy a dar Corazoncito, chicos En los comentarios Escuche Que alguien destruyó mi luna ¿Qué quieres tú? ¿Qué pasa, pollito? Llevo tus pescados Me llevo tus pescados Si llevo mis pescados ¿Qué le pasa? Puede ser buena víctima Este tipo Siempre me destruye mi casa Puedo comérmelo a él Pero no lo sé No lo sé Ay, no lo sé Siempre se come mi pescados Bueno, siempre se robe mis pescados ¡Eh! Pero espérate un segundo Mira, pero si por ahí Está Player Player puede ser una buena víctima También Creo que Player Es más grande ¿No? Y mira Está yendo a la casa de Dog Day Ah, ya los vi Perfecto, chicos Pues nada Vamos a ver Qué planean Tenemos a Dog Day Y a Y a Player juntos Podría comérmelos A los dos De una buena vez Así que bueno Vamos a buscar A los chicos Vamos a ver Qué están planeando Claro que sí Bueno, a ver Tenemos que ir por aquí Claro O también podríamos comer El pollo No lo sé No lo sé, chicos Pero acá tenemos A dos juntos Así que esto puede salir bien Pero por favor Ya tienen que haber dejado su like Y haberse suscrito Ok A ver Vamos a ir por aquí ¡Wap! Vamos a espiar a estos tipos Que están planeando Mira, está por aquí A ver ¿Qué dicen? ¡Ay! ¡Ahora sí! Dog Day Por fin Tenemos todo Digo Ya tenemos la lista De los ingredientes Para el mejor pastel Para el mejor pastel El de todos Sí Tenemos los mejores ingredientes Para poder hacer el mejor pastel El más delicioso De todos Sí, sí Pero justamente yo Eh Acá tengo la lista Bueno A ver, a ver Pásame la lista Pásame la lista A ver, a ver A ver, a ver No, no, no quieres que la lea Porque eres mi receta No, a ver, a ver Lela, lela, lela Ay, no puede ser Ya lela tú A ver ¿Qué dice? Ajá, ajá Ok, para los siguientes ingredientes Necesitamos una corteza de árbol Ajá También dice margarita También dice margarita También lo comemos margarita Ok Sí, sí, sí Comprendo Necesitamos los mejores huevos También Ajá Vale Ok, ok, ok Perfecto Eh ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Zanahorias, zanahorias Zanahorias Ok, perfecto También dice que necesitamos un diamante Ok Sí, un diamante Ocupamos unos pescados Espera, me déjame cierro las cortinas No, es que como que Siento que me espían No puede ser Estos tipos son tontos Pero parece que van a ser un pastel Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Este... ¿Dónde? Justamente el día de hoy Fui tan inteligente De que pasé al supermercado antes Entonces tengo casi todo Pero sí Pero falta algo de la lista de seguro Unas margaritas, ¿no? Unas maneras No, falta el diamante Vamos por el diamante Vamos por el diamante No, también falta la margarita ¿Qué tienes? Ah, por el diamante Ok Pero mira Es la margarita Es la margarita Es la margarita Es la margarita Sí A ver, chicos Quieren hacer su pastel Así que van a recolectar ingredientes Perfecto Pues pudimos también trolearlos un poco Mira, están yendo por margaritas ¿Qué pasa si los duermo? Ah, duérmanse, tontos Duérmanse Ya, chicos Han tenido que quedarse dormidos con tanto Perfecto Entonces ahora lo que voy a hacer Es robar todas esas margaritas Claro que sí Y cuando se despierten No van a tener margaritas Porque soy un troll Bueno, ya está Ahora, chicos No tienen margaritas Así que yo me voy de aquí Y bueno Vamos a levantarlos ¡Levántense! Ok, me voy a esconder Me voy a esconder ¡Levántate! Me escondo, me escondo Me escondo Player, Player ¿Qué pasó? Me duele la cabeza Oye Espérate Las margaritas Habían pasadas por aquí Sí, desaparecieron Pero mira Alcancé a obtener una La justa la que ocupamos No puede ser No puede ser Ok Sí Tenemos una margarita Bueno, vamos por un diamante Ven Vamos por un diamante Ahora van por diamantes Vamos a seguirlos, chicos Vamos a trolearlos un poco A ver, vamos a seguirlos A ver si encuentran diamantes rápidos Y se los quito ¡Wow! ¡Mira! ¡Claro que sí! ¡Todos los diamantes! ¡Dúérmanse, duérmanse, duérmanse! Ok Se han dormido, chicos Ahora sí es Bueno, es demasiado diamante Y pico Perfecto Me llevo todos los diamantes Y cuando se despierten No van a ver absolutamente ninguno Es perfecto, chicos Es el mejor día de mi vida Los estoy troleando Ok Ahora sí Que me voy de aquí Y me voy a esconder por acá ¡Despierten, tontos! ¡Ay, me escondo, me escondo, me escondo! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Player, otra vez! Los diamantes desaparecieron ¡Ay, no puede ser! Bueno, voy a tener que sacar El diamante que justo tenía Para irme en el camión ¡Ay, no puede ser! Ese tonto tiene todos los materiales Me voy a esconder Antes que me salgan ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vale, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué? ¿Huevos? ¡Ah! ¿Los huevos? Sí, sí Vamos por los huevos ¡Rápido! No puede ser Dijeron huevos Chicos, tengo que conseguir huevos Antes de que ellos lo consigan A ver ¿Dónde puedo conseguir huevos? ¿Dónde puede ser? Eh, eh No sé ¿De dónde lo quiero conseguir? ¿Sabes dónde vamos a ir por los huevos? A la casa de... Eh... Dijeron chiquen ¿Sabes? ¡Dijeron chiquen! ¡Sí! ¡Vamos a pedirle! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok Necesito llegar antes que estos tipos Donde el pollo ese amarillo Que me troleó al comienzo Voy a pedirle que me dé Todos los huevos que tiene Bueno, no voy a pedirle nada Se los voy a quitar ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, hola! ¡Qué bonita está mi pared! Mi pared está muy bonita Es una bonita pared Es una pared muy bella Hermosa, preciosa ¡Hola, tonto! ¡Tonto! Estoy aquí ¡Hola! ¡Hola, Camno! ¿Qué tal? Este, te venía Te venía a comprar todos tus huevos Por mucho diamante ¿Qué dices? Lo siento, no están a la venta No, el diamante ¿Seguro que no están a la venta? Sí, no están a la venta No hay problema De hecho ¡Vermete! ¡No me importa! ¡Vermen! Yo los podía regalar ¡Vermen! Ahora sí, chicos Me llevo todos estos huevos ¿Y sabes qué? No me los voy a llevar Me los voy a comer Para que nunca los tengan Y esos tipos ¡Nom, nom, 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 n Mis huevos, mis chicos... Mis huevos, mis huevos... Mis huevos... Estaban ahí y se los comió, se los tragó todos, devoró mis huevos... No, 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 es... No, 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 no... Chicos, es un malentendido... No, no puede ser... Me descubrieron comiendo los huevos de Chicken Chicken... ¡No, chicos! ¡Corré!